Amigos, y precisamente para hablar de este tema, tenemos un contacto vía Skype desde Brasil con Francesca Fontanini. Ella es directora de comunicación de El Agnur. Bienvenida, señora Fontanini. Gracias. Háblenos de este caso, ¿no? Como ustedes recientemente han presentado, El Agnur ha presentado este informe que está alertando a las Naciones Unidas por el incremento de refugiados en Centroamérica a raíz de la violencia. Sí, en El Agnur no hemos presentado un informe per se. Fueron declaraciones de parte de unos colegas de Agnur de la región, donde una vez más retiramos el hecho que la violencia, la criminalidad, están causando un nuevo incremento de desplazados internos y de refugiados en la región. Sobre todo esto, obviamente, está afectando a no solo a los menores o menores no acompañados, pero está afectando a entera familia, entera comunidades. La mayoría de esas personas están buscando refugio en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, por ejemplo. ¿Cuáles son los países centroamericanos más afectados por esta violencia interna que los obliga a desplazarse? Principalmente en los países centroamericanos, del norte de Centroamérica, pero también estamos viviendo una otra situación desde el año pasado de Venezuela. Y principalmente las personas que están buscando asilo, los venezolanos, buscan asilo principalmente en Brasil, en otros países de Sudamérica, como Perú o Chile, Argentina, pero también en la misma Colombia, en el mismo México. Y hasta ahora hemos recibido más de 100.000 solicitudes de asilo de parte del ciudadano venezolano. En el caso de los centroamericanos, por ejemplo, de los países como El Salvador, Honduras y Guatemala, la situación es tan grave vinculada por el accionar de las maras y pandillas. ¿Qué hace el ACNUR en este caso? ¿Cuál es el acompañamiento también que se le da a los que se desplazan internamente? Bueno, el ACNUR, digamos, tiene todo un sistema de respuesta, obviamente en conjunto con otros actores humanitarios que operan en el territorio, sobre todo organizaciones no gubernativas, pero sobre todo la iglesia, el rol de la iglesia, digamos, es fundamental en la respuesta hacia los solicitantes de asilo, hacia los refugiados, hacia los inmigrantes, y obviamente también con las autoridades del gobierno, porque una respuesta, digamos, conjunta puede tener más impacto, porque obviamente hay más posibilidad de llegar a varios territorios, y más posibilidad también de ofrecer, de proporcionar servicios en diferentes sectores, como puede ser la salud, como puede ser asistencia psicológica, o de integración, elaborar nuevas oportunidades, digamos, económicas, sobre todo eso fuera de los países de violencia. Pero también trabajamos, por ejemplo, con la escuela, con los maestros, a las maestras, para intentar, para asegurarnos que los niños no pierdan el ciclo escolar, para prevenir, digamos, problemas de reclutamiento forzosos, de parte del grupo armado legal, de parte de Mara, de parte de pandillas, y además es un tema también psicológico, porque sobre todo para los jóvenes, los adolescentes, están afectados de lo que pueden ser testigos a diario, tanto que en unos casos hemos observado que la violencia para ellos se ha convertido en, digamos, en un hecho diario, se ha hecho, digamos, cotidiano de su propia vida, eso no puede ser. Por eso intervenimos también para recuperar a estos jóvenes, e intentar, digamos, de darle un futuro mejor. Y pues es todo un sistema de respuestas, sobre todo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de protección, nosotros, lo que nosotros llamamos la red de protección, es decir, para estar presente en los países de origen, en los países de tránsito, pero también en los países de silo, o sea, acompañarlo, digamos, en toda la ruta para identificar eventuales necesidades de protección. Ustedes han visto que ha aumentado significativamente el número de desplazados, forzados por la violencia, de países, por ejemplo, del Triángulo Norte Centroamericano, en los últimos días. En los últimos días, digamos, la tendencia de los últimos meses, hemos recibido un incremento significativo de solicitudes de asilo, casi doble, en los países de asilo, principalmente México, de Panamá, por ejemplo, Costa Rica, obviamente siempre en Estados Unidos, pero sí, hemos recibido datos que testimonian este aumento de solicitudes de asilo. Quizá, a mí, según fuente, sobre todo de albergue, que reciben a migrantes y refugiados, el número de personas que están llegando legalmente, en los otros territorios, es menor, pero es mucho mayor el número de peticiones de asilo. Esto, de hecho, es un aspecto positivo, porque es muy importante, ¿no?, tener una presencia legal en los nuevos países donde esas personas se refugian, porque si se mantienen legales, no tienen acceso a una serie de servicios fundamentales para ellos, como el servicio a la salud, al trabajo, a la educación, la documentación, el registro. Ser legal en otro país significa seguir existiendo, mientras ser ilegal significa prácticamente ser invisibles y no tener acceso a toda una ventaja de nuevas oportunidades que se pueden presentar. Bueno, muchas gracias, señora Francesca, de verdad, por ese trabajo que realiza el ACNUR, en apoyo a las personas refugiadas, sobre todo a los centroamericanos que están en esta situación y que han tenido que abandonar prácticamente sus casas para buscar un lugar seguro. Muchas gracias. Gracias a usted por ayudarnos a levantar las voces de los refugiados. Así es, Francesca Fontanini, directora de comunicación del ACNUR, conversaba con nosotros desde Brasil sobre esta última alerta que lanza el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre el incremento de solicitudes de refugio por violencia en Centroamérica. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias. Gracias.